En nuestra nota positiva le presentamos la exposición itinerante que se realiza en la capital sobre los 70 años de vida de Condorito, uno de los personajes de historieta más conocidos de América Latina. La noticia positiva. La vida, genialidad e historia de Condorito, uno de los personajes de historieta más conocidos de América Latina y el mundo hispanohablante está al alcance de todos los capitalinos a través de una exposición itinerante desarrollada por el Centro Cultural de España y la Embajada de Chile en Honduras. Bueno, Condorito está cumpliendo 70 años ya de existencia, entonces es básicamente la celebración de su cumpleaños y esta es una exposición que fue una idea original de la Embajada de Chile en Honduras. Es parte del trabajo bilateral que realizamos entre la Embajada de España y otras embajadas iberoamericanas, en este caso la de Chile. Estamos tratando de hacer una exposición que sea así como era Condorito, para todo público, entonces la estamos haciendo en un espacio abierto a todo público donde puede llegar quien quiera visitarla en el momento en que desee. Condorito, un personaje chileno mitad cóndor y mitad humano, fue creado por el dibujante René Ríos Boetiguer Pepo. Tiene más de 70 años de existencia y ha cambiado a través del tiempo renovándose, hasta transformarse en un ícono latinoamericano. Creo que hay una generación completa que creció leyendo los paquines o las historietas de Condorito, que tal vez no sabían exactamente los orígenes de Condorito. Aquí se puede ver en esta exposición que Condorito es chileno, que además es mitad humano y mitad cóndor, un ave muy representativa de Sudamérica, de los países andinos. Se puede ver además toda la vida de Condorito y no solo su vida, sino su diferente vida, porque Condorito tuvo como bastantes facetas en distintos países de Latinoamérica. Se puede ver todo ese recorrido que en estos 70 años Condorito ha hecho en Latinoamérica. La exposición itinerante de Condorito junto a sus personajes principales estará disponible en la capital hasta el 16 de octubre en el Redondel de los Artesanos, en la Colonia Palmira. Y según sus organizadores, se espera llevar próximamente la iniciativa cultural a otros departamentos de Honduras.